Tesla sí instalará fábrica de autos eléctricos en México, a pesar de las mentiras difundidas en medios de comunicación. El pasado 5 de octubre, diversos medios aseguraron que Tesla ya no construiría su fábrica de autos eléctricos en México, sino en Texas, lo cual resultó falso. Pero vamos a ver la cobertura. Estuvo, por supuesto, en primera fila el Latinus de Loret de Mola, Yahoo Noticias, El Heraldo, Debate, Publímetro, Vanguardia, Crónica, entre otros. Todos ellos le entraron a la campaña de desinformación. ¿Cómo pasó esto? Vamos a darles contexto. Citando un libro biográfico del dueño de Tesla, Elon Musk, escrita por Walter Isaacson, perdón si lo estoy pronunciando mal, quien escribió que el robotaxi, modelo de automóvil de conducción autónoma, lo construirían en Texas. Esa fue su fuente y ya con eso empezaron su campaña de desinformación. La noticia falsa iba acompañada con críticas al gobierno del presidente López Obrador. O sea, primero tomaron una fuente y después lo utilizaron para editorializar y criticar al gobierno del presidente López Obrador, supuestamente por falta de certidumbre jurídica y apoyo a las inversiones. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, respondió a las falsedades en el marco de la reunión anual de industriales el mismo 5 de octubre. informó que Elon Musk, dueño de Tesla, envió una carta conminando al gobierno a la construcción de los proyectos de infraestructura previstos para instalar la gigafábrica de Tesla en el municipio de Santa Catarina. Pero para vergüenza de los medios de comunicación, no nada más fue el gobierno de Nuevo León quien los desmintió, sino hasta el vocero de Tesla, Rohan Patel, salió a desmentir las notas de estos medios de comunicación, asegurando que esta no es la primera vez que se difunden falsedades. Dijo a través de su cuenta de X. Es un cebo de clics, de tonterías y debe ignorarse, afirmó. También dijo continuaremos avanzando con los gobiernos locales, estatales y federales y apreciamos mucho sus esfuerzos para habilitar los permisos y la infraestructura sostenible necesarios. Pues así, así contestó hasta el vocero de Tesla ante las mentiras de los medios de comunicación.